Tu equipo volvió a ganar Te prendieron mil bengalas hoy La banda grita tu nombre y ves Como la popular se va a caer Pero tu estrella no está más Se la llevó la Mariana Arde la ciudad Llueve en tu mirada y La gente festeja y vuelve a reír Pero este carnaval Hoy no te deja dormir Ni esconde en mi vez Ella está ahí Tu vida siempre fue así Te da y te quita por nada Y aunque estés solo Sin corazón Ahora tienes que seguir la función Y es una fiesta Pero este carnaval Hoy no te deja dormir Ni esconde en mi vez Ella está ahí Es una fiesta Algo de gol Donde se junta la hinchada Toda la ciudad En la ciudad Suena tu mirada Empezando tu mirada La gente festeja Y vuelve a reír Pero este carnaval Hoy no te deja dormir, mi visión de mires, ella está ahí Y arde la ciudad, lloro en tu mirada de luz La que te festeja, voy a reír Pero este carnaval, cuando te deja dormir, mi visión de mires, ella está ahí